Buenas tardes señora, bienvenida a Alaska. El centro es para mí el centro de la ciudad. El centro significa memoria y oportunidad. Mi casa. El centro es mi casa. Para mí el centro es como una pequeña patria. Es un conflicto donde confluyen diferentes fuerzas. Como este par de bellezas. Diferentes razas, diferentes modos de caminar, de hablar, de pensar las cosas. Lo que yo he vivido, lo que ellos han vivido. Una de esas también caballero. Un pan de quesito por favor. ¿Qué cuesta? 4.600 caballeros. El centro me sabe a recuerdos. Me sabe al colegio. El centro de Medellín. Mi pueblo natal. Yo soy de aquí. Yo nací en el centro. Crecí en el centro. El centro huele a café. El centro son edificios con valores patrimoniales. El centro de Antioquia es el centro de Medellín. Y cuando la gente en Jericó o en Abriaquí dice voy a ir al centro, no está diciendo ir al centro de Jericó. Está refiriéndose al centro de Medellín. De aquí venimos. Por eso tenemos que volver y tenemos que entender que este es el lugar fundacional de la ciudad. Y que aquí nos miramos qué clase de pueblo somos, cómo actuamos, cómo es nuestra cultura, cómo son nuestras tradiciones. Es una memoria. Hoy Medellín entonces es una ciudad para niños. Sí. Y es una ciudad para los adolescentes, para los adultos. Es una ciudad entonces del mundo. Hoy es una capital que recibe a muchas personas. ¿Y cuál sería el lugar idóneo, lugar más especial para recibirlos? El centro. El centro. Yo diría que no florece un árbol en el centro de la ciudad. En todo el centro de la ciudad sin que yo me entere. El centro es una experiencia dinámica. Y muchos de los que vivimos en el centro somos muy conscientes de que podemos aportar al cambio del centro. Los centros de 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 la ciudad son para caminarlos. 180 ciudades europeas no se han equivocado cuando han tonalizado el centro. Hablemos de los árboles, el árbol es vida, el árbol es amor. Por eso yo creo que el mayor aporte que puede hacer la educación con las personas es enseñarle a querer dos cosas, el agua y el árbol. Siempre ha habido un querer de la comunidad relacionarnos y vincularnos con la naturaleza a través del árbol y de elementos de la flora, como para engalanar los ambientes, enriquecerlos y darnos cierto sentido de alegría y de felicidad. Si cogiéramos la historia de Junín y la convirtiéramos en un libro, y ese libro lo convirtiéramos en capítulos, un capítulo importantísimo de Junín es Versalles. Hablar de Versalles es hablar de don Leonardo Nieto, un argentino que le apuesta a Medellín. Yo vine a pasear y estuve acá 21 días y entonces no sé qué me pasó, pero la verdad es que me quedé en Medellín. Del año 59, 58, 59. A mí me ayudó mucho el haberme instalado en una calle buena como Junín, donde todavía había cosas muy lindas para ver. Estaba lindo Junín. Versalles sirvió muchísimo como punto de encuentro. Ahí conocimos a tanta gente, tanta gente valiosa de acá. Le trajimos a Borges, le trajimos a Sábato, porque había que mezclar, en aquella época había que mezclar esas cosas. Junín siempre ha sido un corredor importante de la ciudad, desde que se llamaba El Resbalón. Esa Medellín de Calles todavía con la tierra en afloración, entonces con las lluvias y todo eso se generaban pantaneros, ¿cierto? Entonces comienza la gente a llamarle, entre otras cosas, El Resbalón. Esta es la primera ceiba que encontramos acá bajando por la avenida La Playa. Esta ceiba puede tener más de 60 años. Observen ese nidito, un nidito que está haciendo un pajarito ahí. Qué cosa tan maravillosa se ve en la ciudad. ¿Cómo le ha ido? Venga. ¿Usted sabía que esto es un árbol de algarrobo? Ah, sí. Sí, sí. Si era conciente. Ah, pero no sabía que era algarrobo. Lo que más me interesa es que da sombra, pero producto no lo hemos visto. Yo sembré a quedarte. ¿Sembraste esa acacia? Esa acacia. Sembraste esa acacia. Yo sembré y la cuidé los primeros tiempos. Qué maravilloso. ¿Cómo le va? Miren las cosas que se encuentran. Por ejemplo, este retrato. Este retrato es de un habitante calle. Que hay que quererlos, que hay que comprenderlos. Y que uno se tiene que acostumbrar a ver eso en el paisaje urbano. ¿Todo bien? Fui a Vitampeca, inmediatamente. Del centro de la ciudad de Medellín. Aquí esta fue mi casa. Esta fue mi cama. Esta fue mi almohada. El viento fue mi cobija. ¿Eh? ¿Qué? ¿Todo bien? Mi papá cada ocho días nos traía cine. A mi mamá y a mí. Cada ocho días. Le veníamos a ver puras películas de karate. En ese tiempo un lin, vea. Al pelo. Algo negro grande cargado. Así, con suave. Mi recuerdo será por acá que yo correteaba por todas las partes. Con las bombitas que por favor no compran las bombas y uno hacía así. Y eso se la llevaba del viento y yo al ver bien me compraba otra. Y esos algodones todos sus... Uh, sí, ¿sabes? Acá. Acá. Acá es una elegancia. Nada, gracias a Dios, mi tesoro. Amorita. ¿Qué ha sido mi vida en el centro? Empezar un camino y resultar en un fondo. En un fondo, en un fondo bien profundo. Sí. Y con la ayuda de Dios. Salir de ahí. Pero, ¿quiere que le diga algo, Pacho? Parce, siempre seguiremos siendo los mismos, pero cada día nos ocurre algo distinto, algo diferente. Sí, esa rosita. El 14 de julio del 2010 fue el último día de consumo mío. Y las puertas de Centro Día se abrieron. Se abrieron para mí. Me di la ayuda y dije que ya estaba cansada, que ya estaba harta. Y hubo una persona que, una coordinadora, en ese tiempo estaba coordinando. Y ella creyó en mí. Y a pesar de que las demás personas decían que era tiempo perdido, ella creyó en mí. Y el 28 de enero ya del 2011, ese día escuché las palabras mágicas, sí, la perdono, pero deje de joder, de mi hija. Ese era el perdón que necesitaba. El mejor, el mejor, el lo que él viene es. El lo que él viene es. Sí. Un buen equipo, un equipo responsable, que hoy existen todavía. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Yo recuerdo muchas veces que a mí me decía la gente que yo por qué podía aguantar un personal tanto tiempo, que no valía la pena. Y yo decía que lo importante era la formalización de la gente. Son dos óperas y dos pasteles de gloria. Yo entré prácticamente aquí desde 17 años. No lo conocía, no le iba a nombrar nada. No conocía nada de Versalles, nada de Junín. Lo conocía aquí, aquí me quedé. Para mí, Junín será eternamente reconocido. Yo sufrí mucho con el teatro Junín. Eso me dio muy, muy duro a mí. Lo conocí por dentro, lo conocí tan bueno. En ninguna parte se puede pasar en una casa de esto. Pero bueno, eso ocurrió. Fuimos indiferentes, el Estado no cumplió con su deber. Muchas razones. Pero bueno, tenemos 78 patrimonios declarados en el centro. Los vamos a destapar. Y estamos construyendo nuevos patrimonios. Hay una arquitectura moderna. En este momento estamos construyendo patrimonios. Algunos de los edificios que hoy se están construyendo podrán llegar a ser declarados patrimonios de la ciudad. Ahí vamos. La tradición de Versalles ha sido desde 1961. Desde que yo entré acá creo que ha sido el servicio, la calidad, el amor de los compañeros, los clientes. Dos glorias y cariño. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, señor, ya voy, señor. Es una belleza. Yo no le digo, pues. Yo te hablo de un presente. Sí, en el centro de Medellín se puede vivir. Ahora soy operadora terapéutica del sistema atencional habitante de calle, educadora. y todo por la bendición de Dios y el apoyo de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos. Enme aquí. Así se puede. ¿Cuántas historias puede contar esta ceiba? El que la sembró, su espíritu todavía vive en él. Hay escritas y reportadas unas crónicas muy lindas que hablan sobre las introducciones de especies vegetales, esas por don Gabriel Echeverry, uno de los grandes pioneros y hombres pujantes de Antioquia. Fue don Gabriel el que comenzó a sembrar las ceibas. Desde Junín hasta Girardot se tenían ceibas sembradas a unas distancias a veces hasta ínfimas, porque eran casi seis metros, siete metros, entre ceiba y ceiba. Es inconmesurable la belleza de este árbol. Es quizás la ceiba más linda que hay en Medellín. Es de una hermosura tal que siempre, siempre, desde que yo la conozco, desde hace mucho tiempo, ha estado verdosa. Hay ceibas que tienen ciclos naturales de hasta 400 años. Es una cosa espectacular. Una de las cosas que me motiva a mí vivir en el centro y especialmente en la avenida de la playa es su arbolado urbano. Cuánto nos falta por informar, por decirle, vea, muchachos, hay una ceiba, hay un gran árbol. Vaya, mírelo, abrácelo. No tendría que ir uno al psiquiatra. Mejor dicho, después de un abrazo de una ceiba, uno enamora. Esto es como abrazar la vida, como tener el universo, recostarse en el universo. Y está en el centro, está en medio de todo este bullicio, de toda esta dinámica, en medio de tantas historias, en medio de tantas cosas que contar. Yo recuerdo las viejas ceibas, me acuerdo cuándo las cortaron. Conozco el poema que se escribió sobre la ceiba. Es una belleza. Listo. ¡Ah! Está lindo. La ceiba de Junín. Pero no, ceiba. Prosigue tu copa abriendo galana. Y desplegando en el aire tus banderas de esmeralda. Es cierto que te arrancaron. De las riberas del Cauca. Pero del Cauca que riega de las antioqueñas sabanas. Aquí hay tres ceibas. Estas ceibas junto con las ceibas de la playa son hermanitas, son gemelas. ¿Cómo va mudando de pie la ceiba? ¿Cómo se transforma? En el año de 1924, la primer ceiba que sembró Don Gabriel al lado del puente de Junín, en el costado oriental de la margen derecha, sembró una que inspiró a Epifanio Mejía a hacer el poema. Es cierto que allá dejaste cielo. Vegas. Aves. Auras. Pero aquí todo lo tiene. A Medellín. ¿Qué le falta? Cuando se construyó el Teatro Bonín en 1924, el Honorable Consejo decidió, a partir de solicitudes de la comunidad, tumbar la ceiba para mejorar la movilidad de los carros con llantas. Aquí hay céfilos que arrullan. Aquí hay turpiales que cantan. Cielo azul y vegas verdes, en tapizadas de grama. Y aquella tierra y la tierra. En que hoy hay rosa levantas. Es toda tierra de Antioquia. Y Antioquia, toda tu patria. Por las venas de tu tronco. Discurre constante, sabia. La ceiba del poema. Cuando se lee a los diferentes versos del poema, están hablando de que la ceiba lo único que nos daba era amabilidad, regocijo, cariño, amor, sombra, frescura. El bien común se impone sobre el bien particular y Medellín necesita volver a ser verde. Cuando a vos te visitas de otra ciudad, de otro país, cuando llevas por fuera del país mucho tiempo, querés volver a Junín. Y querés ver la transformación de ciudad y volver a sentir los sabores, olores y toda la experiencia que es caminar por aquí. Una conexión con el Medellín del ayer. A mí me parece que uno tiene un compromiso para toda la vida con Medellín. Hay mucho por hacer todavía. A mí lo del centro me preocupa y creo que el centro debe cambiar. Hoy estamos tomando decisiones sobre intervenciones urbanas que están poniendo al centro de Medellín en una ruta. Es una ruta de reverdecimiento, de movilidad ordenada, de peatonalización, bicicleta, descontaminación. El plan urbano y ambiental y social del centro de Medellín es la suma de una serie de planes urbanos que se desarrollaron, se diseñaron y parcialmente se implementaron desde los años 20, 30 y 40 para el centro de Medellín. Ahora con el proyecto de la peatonalización de las dos vías laterales de la playa, sí, vamos a tener menos ruido, vamos a tener menos emisiones de material particulado y vamos a tener la oportunidad de caminar y de soñar más en el espacio público. Vamos a tener un centro caminable, un centro accesible, un centro humano. Y eso que tiene sus mesas. Pero mire que tampoco le van bien. Pero a mí no me ha caído nada Chucky. Estoy soñando, pero sí está muy... Sí de colgar o soltarse en el agua. ¿Entonces ella me esperó mucho Chucky? Claro, yo sí esperé. Y siga esperando a mi hija, porque si usted era como llegué tarde al trabajo. Ah, ¿se acuerda que yo le conté a usted que con la bendición de Dios hago la carrera de trabajo social? Ah, bueno. La prueba de IFE ya me llega ahora el 5 de mayo. La idea es que cuando haga mi carrera de trabajo social, ya la situación económica va a mejorar. Y yo lo que, mi sueño y mi deseo es que mi familia se sienta muy y más orgullosa de lo que se siente. Ay, eso sí es verdad. Pero díganme uno para pagarte esa plata. Amor, Dios proveerá, a ver María, vea, Dios no le manda a uno con lo que se sabe que te va a ahorcar. Dios nos manda, por más difícil que se vea, vea, esta agua cae desde muy arriba. Mire, mire dónde queda el cielo y dónde queda el firmamento, mire dónde están esas nubes, usted las puede agarrar. No. No. Y de allá viene el agua. Y en un ye. Bueno, mire, desde allá vienen. No, no, me digan más. No, no vamos a escampar. Pero espéreme, yo saco ese coso. De aquí. Amarramele. Dale, dale. Esta sí me aguanta. Oye, Chaki, esta del trajín tuyo todos los días voy sola. Ay, no, mire, es que yo no me voy a mojar por eso. Uno podría decir que la intervención física es lo de menos, la resignificación de este centro es lo de más. Pero necesariamente hay que pensar en el centro del futuro, en lo que este centro nos puede comenzar a brindar y nos puede comenzar a generar. Es cierto, es innegable que el centro se ha ido deteriorando, pero que también ha ido creciendo en otras condiciones. Es que volvamos a entender qué significa nuestro centro para la ciudad, qué historias tiene. Se las vamos a contar. A través de que hay una intervención física. Por aquí pasó, aquí sucedía, aquí se hacía. El plan urbano, ambiental y social del centro de Medellín es la oportunidad que tenemos para mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad, las condiciones de nuestro espacio público y el incremento del espacio público y seguirnos encontrando desde la diversidad en un espacio pensado para todos. Gracias por ver el video.